es increíble pensar que el hombre en 1969 llegase a la luna por primera vez ayudado de un computador cuyas características si lo comparamos con tu teléfono estaría muy pero muy por debajo de las capacidades que tienes hoy en día quieres averiguarlo vamos con nuestra cápsula digital bueno y el computador utilizado para el primer alunizaje del hombre en 1969 fue el acg cuyas siglas en inglés traducen apollo giving computer este computador tenía solamente 2048 palabras en memoria ram y 36 mil 864 palabras en memoria rom la longitud máxima de estas palabras eran de 16 bits para hacerlo un poco más entendible si tuvieses un teléfono del 2013 como por ejemplo el huawei g510 con estas características tendrías 100.000 veces más la capacidad que tenía el computador del apollo 11 o con el moto e que salió en el año 2014 que era el gama baja de motorola con este tendrías 200.000 veces más la capacidad de este computador del apollo 11 así es que como vemos fue un gran reto de ingeniería para poder llevar al hombre a la luna con tan solo las características de este pequeño computador bueno amigos la próxima semana nos vemos con otra nueva cápsula digital